A pesar de que un país como Colombia pretende tener una conciencia social sobre la atención a la infancia, las cifras no son alentadoras y señalan que el Estado gasta el 70% de sus recursos en defensa y justicia, más exactamente en la guerra. Aunque esta desproporción genere una cantidad de problemas y traumatismos en la formación y el desarrollo de los niños colombianos, también es verdad que en algunos casos esto ha conllevado a la unión de esfuerzos y la cooperación entre las comunidades más desfavorecidas, las que a pesar de no contar con el apoyo suficiente del Estado, buscan proteger dentro de sus posibilidades los derechos de sus niños. Para apoyar estas iniciativas propias de la comunidad, la investigación realizada por el Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano, HIDUM, de la Universidad del Norte, nos deja saber que han venido desarrollando una serie de proyectos sociales en asocio con la Fundación Bernard Van Lier y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estos proyectos están dirigidos al cuidado y bienestar de la infancia, donde se concibe el desarrollo del niño como un proceso continuo de elementos muy complejos e interconectados entre sí. Estas instituciones parten de una premisa, la de que el cuidado de los niños no se puede desligar de lo que le ocurre en su contexto más próximo, la familia, la comunidad, la escuela y a los que se enfrenta en su ambiente, normas jurídicas, religión y cultura, entre otros. Hay que tener muy claro que el niño en su proceso de desarrollo se amolda según una relación compartida entre su ambiente, los demás y consigo mismo. ¡Gracias! 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 Edelmar es un colombiano de 28 años. que a sus tres años experimentó el proyecto Costa Atlántica, un programa auspiciado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fundación Bernard Van Lier y la Universidad del Norte. Lo especial que tiene Edelmar es que no solo participó como receptor de esta alianza para la infancia, todo lo contrario, con el paso de los años se convirtió en un actor dinámico del mismo proyecto que lo ayudó a formar, apoyando así la participación y solidaridad de la comunidad para alcanzar una transformación social. Edelmar es mucho más que eso y eso es lo que queremos observar en Corte Colombiano. Edelmar, buenos días. ¿Cómo te va? Te presento a mi padre. Mucho gusto, Celso. Muchísimo gusto, Guiro, Don Celso. Don Celso, ¿usted fue el que llevó a Edelmar a todo este proyecto de Pacto por la Infancia de Costa Atlántica? Desde los tres años él mostró algunas dotes artísticos. Entonces inicialmente él tenía un acordeoncito, pero luego nos dimos cuenta que el acordeón no fue lo esencial de él, sino la tendencia era más a la percusión. Entonces de ahí a través del proyecto Costa Atlántica y la Fundación Bernambalir nos ayudaron a comprar unos instrumentos musicales y ellos comenzaron a dar los primeros pasos artísticos de los tres años en el hogar infantil La Playa. Don Celso, ¿y cómo conoce usted del proyecto Costa Atlántica? El proyecto Costa Atlántica está vinculado desde 1977 al corregimiento de La Playa y ahí se han venido haciendo unos procesos de cambio a la comunidad con el fin de que estos niños tengan unos recursos, una alimentación para mejoramiento de su salud y proyectando a las comunidades. Luego el proceso evolucionó un poco más y hoy estamos, luego construimos un colegio de bachillerato a través del proyecto Costa Atlántica con la Fundación Bernambalir que nos ayudó a buscar los recursos. Eidelmar, ¿tú sientes que el proyecto Costa Atlántica mejoró tus condiciones? Fue como una semilla que introdujeron dentro de mí y ha crecido, ha crecido hasta el momento y han sabido germinar y dar frutos. Eidelmar, pero ahora te veo con una camisa que dice docente, ¿hacia dónde nos dirigimos hoy? Bueno, nos dirigimos al colegio de bachillerato Fundepa que es el lugar donde laboro y me están esperando. ¿Y nos permite estar contigo en tu día? Claro, mucho gusto. He aquí un dato por el cual el grupo de investigación y en general el proyecto Costa Atlántica encontraron más de una justificación para emprender esta iniciativa. Por un lado, tuvieron en cuenta que la entidad investigadora independiente Fund for Peace y la prestigiosa revista Foreign Policy de la Fundación Carnegie realizaron un ranking de lo que se denominó estados fracasados. Así como se escucha, fracasados. Este ranking se nutrió a partir de dos indicadores de inestabilidad, entre ellos los desplazamientos internos, el desarrollo inequitativo, la ilegitimidad estatal y la ausencia de servicios básicos. Pues de manera contundente, Colombia aparece en dicho ranking, ocupando los primeros lugares, junto a Ruanda, Afganistán, Haití, Bangladesh y Burundi. Sí, Colombia con toda la belleza y riqueza que sugiere y todos esos colombianos que día a día ponen la frente en alto para lograr una mejor calidad de vida, no puede, aunque quisiera, ignorar los diferentes problemas y obstáculos que le impiden un desarrollo más fluido y constante. Un desarrollo, digámoslo así, normal. Entre muchos de ellos, y además de los que se tuvieron en cuenta para ser parte de este ranking tan negativo, se encuentra que somos una tierra de contrastes, especialmente entre ricos y pobres, tal como lo afirmó hace casi una década Andrew Chetley en su libro El Poder de Cambiar, referencia con la que también trabajó el centro de investigaciones Hiddon.